Ya cuentas con una nueva opción para jugar a las carreras online, porque tu tarjeta Teletrack móvil ahora también es digital. Primero, debes realizar una transferencia a la cuenta corriente de nuestro hipódromo por un monto mínimo de 10.000 pesos. Luego, recibirás un correo electrónico con tu número de cuenta y clave correspondiente, y ya estarás listo para jugar y ganar. También la puedes recargar a través de Flow, con más de 30 opciones de pago. Tu tarjeta Teletrack móvil ahora también es digital. Solicítala en teletrackmóvil arroba hipodromochile.cl